Y uno de ellos está fugado y ha sido detenido en el día de ayer en Italia en base a la euroorden, a esa política con la cual todos los europeos sabemos que quien delinque en un estado puede ser detenido en otro. Nosotros lo que pedimos a todos los países de Europa es que sigamos respetando nuestra legislación nacional y las resoluciones y sentencias de los tribunales de cada estado, en este caso del máximo tribunal español, el Tribunal Supremo. Pero además pedimos al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, que se comprometa a hacer todo lo posible para que el señor Puigdemont sea extraditado de Italia a España y que se ponga a disposición judicial del Tribunal Supremo. Y que si el Tribunal Supremo libremente y de forma independiente decide condenarlo, se comprometa a cumplir con la sentencia y a no indultarlo para recibir los votos de los secesionistas para seguir en el poder. Creo que no es mucho pedir que los políticos respetemos a la justicia, a sus sentencias y a las legislaciones que impiden que nadie esté por encima de la ley.